Llegó el invierno, hacemos un infierno, hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver, pero que tengo que hacer Pa' verte en mi cama tenuda, debajo de la luna, transpira por los dos en una Por si me quiere mandar, acuérdame el celular, y cuando quiera el texto me llama Encerramos todo el fin de semana, para matar, para matar la gana No dijimos nada para mañana, se lo llama Cuando quiera el sexo, yo se lo doy en el sexo, sexo Y hoy acabamos los dos, baby yo quiero amanecer con vos Baby si quieres conmigo, pero yo siento castigo Yo sabía por qué te lo digo, voto atrevido En la noche soy tu misionero, vivo en la mañana un mañanero Y dejar la sábana mojada de mi habitación, hacértelo despacio con esta canción Que solo nos vemos una vez por mes, pero vos ya sabés Que ese culito es mi vicio, por vos estoy puesto pa' la misión Y si la gana no podés resistir, y querés repetir Cuando quiera el sexo me llama, nos cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar la gana No dijimos nada para mañana, se lo llama Cuando quiera el sexo, sexo Yo se lo doy en el sexo, sexo Y hoy acabamos los dos, baby yo quiero amanecer con vos Quiero sentir tu ser, guardemos el secreto en un cuarto de hotel En la cama nos ayuno, ya que lo pases como yo Ninguno, pero cuando quiera nos cerramos La cama nos matamos, matamos, no tosamos Y después ni nos hablamos, solamente vos y yo Comiéndonos arriba con las dos notas Digo que ya no voy a verte, pero ese culito es mi vicio Por vos estoy puesto pa' la misión Y si la gana no podés resistir, y querés repetir Y cuando quiera el sexo me llama, nos cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar la gana No dijimos nada para mañana, se lo llama Porque para matar, que lo vengan Que yo no voy a verte Yo solo quiero amanecer con vos Yo beter, que yo quiero amanecer con vos Baby yo quiero amanecer con vos Estrolla, que lowas 事情 Gracias por ver el video.